Hola, mi nombre es Juan David, vivo en la ciudad de Medellín. La duda que yo tengo es saber si dentro del programa Mi Primer Empleo existe algún subprograma especial para las comunidades indígenas, para saber si para ellos existe algún tipo de especificación por ser de alguna comunidad o si se deben acoger como tal. En caso de que exista tal especificación, ¿cuáles serían como las principales diferencias? Muchas gracias y un saludo desde la ciudad de Medellín. Gracias.